Buenos días a todas y a todos desde el Ministerio de Cultura y Deporte en este día especial, muy especial porque es un día de celebración, un día de homenaje y un día de reivindicación, en el que hemos preparado estas primeras jornadas online de mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial con ocasión del vigésimo aniversario de la convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Sin más, voy a dar la palabra al director general del patrimonio cultural y vidas artes del Ministerio de Cultura, Isaac Sastre de Diego, que abrirá estas jornadas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Pablo. Espero que me oigáis y me veáis bien. Me sumo a la alegría manifestada por Pablo. Hoy es un día importante, por supuesto, para todas y para todos los que creemos en la igualdad efectiva y real y los que creemos que uno de los mejores ejemplos del papel, de la importancia, del valor de la mujer en nuestra sociedad a lo largo de la historia y más vivo que nunca es el patrimonio, el patrimonio cultural inmaterial. Es verdad que el título habla de las mujeres portadoras del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, las mujeres portadoras en todos los sentidos de la palabra, transmisoras, principales valedoras, pero también no solo del patrimonio inmaterial, sino de todos los valores, todo el significado que para la sociedad significa el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de superación, de resiliencia, que a través del patrimonio cultural, pero a través sobre todo de lo que las mujeres sois capaces de hacer, pues nos transmitís a todos nosotros como el ejemplo que queremos que siga transmitiéndose en las futuras generaciones. Yo me atrevería a decir que deberíamos trascender el propio concepto de patrimonio inmaterial, del patrimonio en sí y empezamos a hablar de herencia, de identidad cultural y ahí seguramente seamos capaces de entender la importancia que tiene, bueno, esta es una futura transmisora del patrimonio cultural inmaterial y de los valores que estoy tratando de explicar, saluda, pues eso, la importancia que es mucho más que la palabra y el concepto de patrimonio, sino el concepto de herencia, de identidad cultural, lo que conformamos como sociedades y lo que queremos seguir siendo como sociedades. Estas jornadas hablan, ejemplifican algunos de estas manifestaciones representativas, la mayoría de ellas que han sido declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y en ese sentido me gustaría, bueno, agradeceros a todos la asistencia, la presencia, la participación, pero especialmente me gustaría señalar pues la participación en la mesa redonda de la presidenta del Silbo Gomero, porque me consta que ha sido una petición de última hora, así que muchísimas gracias por haber aceptado con tan poquísimo tiempo. Era muy importante que estuvieras aquí por todo lo que representa el Silbo Gomero y porque eres la presidenta de la asociación, así que muchísimas gracias, gracias por supuesto a todos los, a todas las demás participantes. Y nada, lo dicho, recuperar la frase con la que ha empezado Pablo, nuestro jefe de área, hoy es un día alegre, pero es un día también de reivindicación, es un día de poner en valor todo, todo el esfuerzo, todo lo que significa el patrimonio cultural inmaterial, vosotras como principales legadoras que habéis sido capaces de continuar con este patrimonio vivo, que no sois solo guardianas del patrimonio, sino que sois garantes de su continuidad a través de la creación, sois creadoras y por nuestra parte, por parte de la administración y en este caso de la dirección general, solo nos queda que ir de la mano, apoyaros y tener un aliado en nosotros. Así que bueno, espero que estas jornadas sirvan para estos propósitos, muchísimas gracias y enhorabuena y feliz día a todas. Muchas gracias Isaac Sastre, señor director general y compañía y su equipo que evidentemente nos aporta realmente, nos ha dado una clave precisamente en el equipo que nos ha mostrado lleno de alegría y lleno de, ha sido una felicidad empezar de esta manera en las jornadas. Gracias. 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 Gracias.